... Amigos de Cultural Noticias, nos encontramos en la urbanización Santa Teresita del distrito de Casaranda, hasta donde hemos llegado para poder comprobar el estado de una pista que se puede considerar como una de las más nuevas, la más nueva en el distrito de Casaranda, apenas tendría o estaría próxima a cumplir un año y aparentemente todo andaba bien durante las épocas en donde no se registraban precipitaciones, sin embargo cuando existen estas o cuando hay alguna alteración en las tuberías y se puede ver un poco de agua sobre ellas, se ven claramente los desniveles que existen en este asfalto, desniveles que provocan que se formen algunas pozas y los vecinos, como ustedes pueden observar, tengan las dificultades al momento de trasladarse de un lugar a otro, evitando muchas veces pasar por los charcos o saltando los mismos, como ustedes ven hay niños, madres que van al centro de salud y hasta el propio centro de salud en las afueras, el mismo está prácticamente con obstáculo para poder pasar, las madres tienen que sortear estos charcos para poder llegar hasta este centro hospitalario y poder atenderse, lo mismo pasa en otros sectores de esta urbanización y sin duda en el distrito de Casarande, más aún en donde aún no existe capa asfáltica o está deteriorada, se pueden evidenciar mucho más los charcos que ya no son de agua, sino se transforman en lodo. En esta parte de Santa Teresita, al costado de La Posta, es sólo una muestra, una pequeña muestra de lo inundado que pueden estar ciertas partes de esta urbanización. Vamos a ir a otros sectores en donde vamos a comprobar qué tanto puede originar la lluvia en el asfaltado o qué tanto nos puede hacer abrir los ojos para poder comprobar si fueron o no fueron bien hechas estas obras. Hizo falta sólo trasladarse unos 30 metros aproximadamente desde una de las esquinas del centro de salud hasta el otro extremo para comprobar que los desniveles están presentes en varios sectores de la urbanización. Ustedes pueden comprobar cómo es que esta parte, que colinda también con el centro de salud, está prácticamente inundada. Hay vecinos que pasan por la zona, vehículos que en algunos casos se ven perjudicados. Es prácticamente una pequeña laguna la que se ha formado aquí y que en ocasiones para que puedan cruzar de vereda a vereda, los ciudadanos tienen que dar una vuelta completa arriesgándose que pueda pasar un vehículo por la pista y poder ocasionar un accidente a que puedan hacerlo directamente por la verma. Otro de los problemas es para las personas con discapacidad. Como ustedes saben, existen las rampas en la mayoría de las veredas que ahora se construyen por la norma que los obliga. Pero cómo es que una persona con discapacidad puede ingresar por aquí. Sólo fíjense en la bota con la que nosotros tenemos para que puedan ustedes evidenciar qué tan profundo está esta zona y qué tan complicado sería para las personas con discapacidad caminar por este lugar o venir con sus sillas de ruedas. Es impresionante la cantidad de agua que se acumula en esta zona y que no sólo está perjudicando el tránsito, sino que también está perjudicando el asfaltado. Sin lugar a duda, esta acumulación de agua, como ustedes ven, perjudica a los vecinos. Aproximadamente, el lado más profundo de esta zona tendrá unos 5 a 4 centímetros de profundidad para poder comprobar. Estamos pisando con botas de protección para que ustedes puedan evidenciar qué tanto pueden padecer las personas en este lugar cuando cruzan la vereda o cuando intentan cruzar de una vereda a otra, más aún las personas con discapacidad. Vamos a seguir recorriendo esta urbanización. Pueden apreciar como en otros sectores de la urbanización Santa Teresita también el caos se presenta en lo que respecta a la acumulación de agua más aún cercanas a las viviendas y parte de esta ha tenido, en algún momento nos comentan los vecinos, que barra el agua que ha caído hacia la vivienda. Ustedes pueden observar que prácticamente el agua acumulada ha ido hacia el hogar y han tenido que barrer esta zona para poder limpiar, más allá de que también aparentemente se habría salido de los límites de construcción de esta vivienda. Sin embargo, la lluvia ha llegado hasta la fachada, originando que los vecinos nos tomen precauciones con el alejamiento de estas aguas para poder caminar libremente por esta zona. Pero igual, comprobamos hace unos momentos qué tan profundo era. Aquí no es tan profundo. Igual causa malestar para los vecinos y sobre todo, nuevamente mencionando e insistiendo con las personas con discapacidad y las rampas que se obstaculizan por la acumulación de agua. Ustedes se preguntarán, si esta fue una simple lluvia que ni siquiera da aviso de lo que será el fenómeno El Niño, ¿qué podría suceder con las intensas precipitaciones que ya han hecho llegar a los avisos miembros del CENAMI sobre los próximos meses que tendrá que soportar nuestro país en lo que respecta a lluvias en distintas partes del Perú, sobre todo en la región norte? Sabemos cuánto sufrió esta región con este fenómeno climatológico, fenómeno que según el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, ya estamos preparados a diferencia de otros años. Sin embargo, estaremos preparados en infraestructura para poder aguantar todo lo que se viene con este fenómeno. Vamos a conversar con uno de los vecinos de esta zona. ¿Cómo está? Amigo, buenos días. ¿Qué nos puede decir sobre los distintos sectores de esta organización en donde se acumula agua? No sé, yo recién me doy cuenta porque salgo de mi casa. Es de la mala alineación de la pista, no está nivelada. La nivelación de la pista. Sí, eso es todo. ¿Eso provoca las inundaciones? Todo, por lo que está empozado. Claro. ¿Usted ha visto a alguna persona con discapacidad intentar subir la rampa y por ahí no poder porque está inundada esta parte? Sí, puede ser porque la misma agua lo impide para que suba la gente a la vereda. ¿Usted cómo se ha preparado para la llegada del fenómeno del niño? Por lo menos en su vivienda. Estoy haciendo limpieza en mi techo, limpiando todo lo que no sirve para agotar, para que el agua pueda tener más pase libre para que salga afuera en la calle. Claro. La pista de Santa Teresita es la más nueva del distrito de Casa Grande. ¿Cree que podrá soportar el fenómeno del niño? Depende. No sé cómo nos coja el fenómeno del niño. Si es fuerte, quizás no, porque si ahorita vamos con poquita agua, está empozado. Quisiera que venga bastante agua. Peor será que se inundar a las casas. Muy bien, muchas gracias. Esa era la opinión de un vecino de la urbanización Santa Teresita, que sin duda, por más que recién se haya dado cuenta, recién sale de su hogar, nos comenta, es preocupante la situación en diferentes sectores del distrito de Casa Grande, más aún en asentamientos humanos. 17 de marzo, por ejemplo, en estas épocas de lluvia, padece porque no tiene ni siquiera asfaltado. Todo es tierra. Ustedes se preguntarán, ¿cómo viven las personas que a veces tienen dificultades para poder techar sus viviendas o que tienen algunos agujeros en sus techos? Estas personas padecen muchísimo más de las que quizás conozcamos en algunas urbanizaciones del distrito de Casa Grande. Esto es solo parte del problema que se puede vivir con el fenómeno El Niño. Está en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de los pobladores, empezar los trabajos de prevención desde casa y también las autoridades empezar ya con los trabajos para poder evitar cualquier tipo de accidente producto de lo que originan las lluvias por los desniveles que tienen diferentes pistas o sectores en el distrito de Casa Grande. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.